Tal como lo informamos hace algunos minutos, en declaraciones al periodista de TSI y HRN, Mario Morazán, el asesor presidencial, Manuel Zelaya, confirma que la alianza entre Libre y el partido Salvador de Honduras se ha roto. Bueno, si usted escucha las declaraciones de Salvador Narrala, yo desde mi punto de vista como firmante de la alianza, yo considero que él ya rompió la alianza. Él la ha roto desde el momento en que insulta a la presidenta, que nos insulta a nosotros mismos, que insulta al Partido Libre, que menosprecia todo lo que se está haciendo en favor del pueblo y que nos compara con la dictadura. Desde ese momento él está rompiendo los acuerdos que se le cumplieron, porque si hay algo que yo le reconozco a Xiomara, fue su firme posición de cumplirle con lo que era el cargo más importante, que era la presidencia del Congreso. Y usted sabe lo que eso le costó al Partido Libre. El Partido Libre es una incisión fuerte dentro del Partido Libre porque estábamos cumpliendo una propuesta firmada y una propuesta calificada. Mire, ese acuerdo lo firmó Pedro Barquero, lo firmó su servidor, lo firmó Salvador y lo firmó Xiomara. Un acuerdo de caballeros y un acuerdo con un sentido político de la transformación del país. Salvador abandonó totalmente el proyecto. Al enfrentarse, porque él no solo se ha enfrentado con nosotros, también ha dicho mil barbaridades de Luis Redondo, el presidente del Congreso y de los ministros que se colocaron de parte del Partido Salvador de Honduras. Ellos en un momento determinado también tienen que opinar sobre esto, porque sí se cumplió a un gran esfuerzo y se mantuvo la palabra a pesar de todo lo que se dijo en el partido. Entonces, eso hay que valorarlo de una mujer como Xiomara. Mire, hacía cuatro años atrás, Xiomara había renunciado a su candidatura simplemente para buscar la unidad porque había que bajar la dictadura. Entonces, todo eso son valores inconmensurables que no se le puede negar a una líder política de la dimensión que hoy es la presidenta de la República como Xiomara Castro. Bueno, es que desde el momento en que Salvador se dedica a... No, no es nada raro en él. Porque Salvador, usted tiene que... Siempre... Nunca me ha gustado pronunciarme sobre las declaraciones de él. Porque al día siguiente dice otra cosa. O las cambia, entonces... Él cree que está narrando un partido de fútbol para que él ve y dice No, es un penal, pero... No, no era penal. No, la política no es así. La política tiene fundamentos en la vida de las personas. Influye sobre miles o millones de personas en acciones. Muchas veces internacionales que tienen que ver con todo. La economía. La parte esencial de la filosofía política de gobernar. No se puede jugar con esos términos. Pero, sin embargo, yo estoy dando mi opinión porque creo que han llegado a un nivel expresamente de confrontación ofensiva, denigrante, que se estima no debería de ser cuando tú tienes una alianza. Es decir, una alianza requiere un respeto. Hay un acuerdo. La refundación del país, el pueblo hondureño. Honduras es superior a todos y cada uno de nosotros. Y en ese caso, no la ha respetado y por eso le doy mi opinión. No, no la ha respetado y por eso le doy mi opinión.